Hola a todos, soy loquendero minecraftero. Y el día de hoy vamos a tener muchas aventuras divertidas en el modo survival señores. Pelmasito, tú te quedarás a cuidar los tesoros, de los dos, tú eres el más poderoso así que te lo encargo mucho. Oh pero mira nada más que rápido oscurece, ni modo. Así son las cosas señores. Solo salgamos a por puntos de experiencia, ahora donde se metió ese muchacho. Oh ahí estás, señoras y señores, el es Peppelmast, el nuevo miembro del grupo, live para Peppelmast please. Mira muchacho, ahí hay una bruja. Mi peor enemigo en la historia, vamos a demostrarle quien manda. Eso es, sigue así. Guarda un poco para mi bitch, está bien, yo me haré cargo del zombie pelotudo. Oh mierda, hombre herido. Mayday, mayday. Debo refugiarme para recuperarme, tú mientras sigue atacando a esa desglaceada como dijo la gona. Resiste pequeñín, voy al rescate. Peppelmast quítate de el medio, que no puedo pegarle. No Peppelmast. Cuidado. Peppelmast. Amigo. Nooooo. Tu maldita bruja verdurera, estás muerta. Te voy a hacer sufrir como nunca antes. Peppelmast, responde. No. Esto no puede estar pasando. Debo. Debo regresar a casa. No puede ser. Me estoy hiperventilando. Pelmasito. Peppelmast. Me temo decir que ha... muerto. Peppelmast, si. Peppelmast. Teags. ¡Gracias! 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 ¿Estás haciendo detrás de cámaras travieso? ¿Estás viendo las flores? ¿Qué tal si recogemos unas para Pepe Elmast? Vamos pues. Debo buscar las flores más hermosas de este pin sin lugar cuadrado. Oh mira Pelmasito. ¿Qué te parece? ¿Quieres tener un nuevo amigo? Pues vamos a conocerlo. Jun, que extraño sonido. Haré como que no escuche eso. Ey perrito ven para acá, queremos ser tus amigos. No. No puede estar pasando. Tú, tú estabas muerto, Pepe Elmast. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, espera. Tú eres Pelmasito. Pero. Creí haber visto. Me. Mejor olvídalo. Sigamos con lo nuestro. Oh sí, qué gran aventura fue esa verdad Pelmasito. ¿Quién diría que los Creepers podían fusionarse con los Ender Dragon? Sería una lástima que alguien se hubiese perdido esa épica historia. Vamos por unos vistecitos para celebrar pequeño. Con su permiso señoras, pero soy un hombre muy ocupado. Esas espadas son bien canijas. Listo señores. Pelmasito, ¿dónde estás? Se te van a enfriar las carnes. La tumba del buen Pepe Elmast. Fue muy extraño lo que sucedió en la tarde. Me pregunto si. Ay su pinche madre. Oh, Pelmasito, no seas travieso. Casi se me para el puto corazón. Ven muchacho, regresemos a comer nuestras carnes y a mimir se ha dicho. Ten amigo, te lo mereces por haber peleado muy bien hoy. Bueno. Durmamos. Oh no. Está lloviendo. Rápido tenemos que salvar a las vaquitas para que no me den mala leche. Espérate Pelmasito, tú regresa a la casa. Te me vas a enfermar. Un poco de luz para que no se spawnen creepers. Listo amiguitos. Pelmasito no seas rebelde y hazme caso. Regresa a la casa. No puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer. ¿Qué carajos? Esto. Esto es. Imposible. ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Por qué harían esto? Nadie se acercó a la tumba de Pelmasito. Y Pelmasito estuvo todo el día conmigo. Esto no está bien. Tendré que salir a buscar. Pelmasito tú quédate en caso de que algo suceda. No pudo haber ido muy lejos. Iré a buscarlo rápidamente. Ladrón de tumbas, te estoy hablando a ti. Sal para que pueda acabar contigo. Un momento. ¿Será acaso? Un momento. Un momento. Pepelemas no puedo creer que seas tú. ¿A dónde fue? ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste? Pepemast. ¿Qué haces? ¿No me reconoces? Ayuda. Tú no eres mi perro. ¿Has sido poseído? Por favor, paran. Que alguien me despierte. Que alguien me despierte de esta pesadilla. Debo regresar a casa. Aléjate de mí. Den piedad, auxilio. No pelmasito, apártate. Tranquilo muchacho, yo sé qué hacer. Hace mucho tiempo, después de la muerte de Pepelemas. Encontré un libro bastante extraño en el bosque. Su contenido no lo entendía, pero creo que ahora ya todo tiene sentido. Veamos. El bosque de los misterios es un bosque en el cual uno nunca se debe encontrar. Ya que si por alguna razón pierdas la vida en él, tu alma vagará en busca de sangre, la sangre te mantendrá vivo y todos aquellos que alguna vez amaste no serán más que un olvido. El no vivo no tiene un corazón, la única forma de darle paz a su alma, es atravesarlo con, la espada, esta enviará su alma al descanso eterno. Entonces así será. Tu mejor amigo loquendero, se encargará de que finalmente te encuentres en paz mi fiel compañero. Por suerte aquella espada la encontré dentro de un baúl justo donde se construyó esta casa. La guardé como mi mayor tesoro, pero mi más grande tesoro es tu amistad Pepelemas. Perdóname, y siempre te amaré amigo mío. Descansa perrito, siempre te recordaremos con cariño. Ahora duerme en tu ataúd y descansa en paz. Finalmente ha terminado. Vaya noche. Pero ya podré dormir en paz, porque sé, que mi mejor amigo lo hará también. Hola a todos, soy loquendero noinecraftero. Estoy muy contento, porque finalmente terminó un asunto que me tenía bastante preocupado. Pero tranquilos amiguitos, les prometo que ya todo estará bien. Ahora solo queda una cosa, ¿dónde se habrá metido pelumacito? Ese muchacho siempre está de travieso. ¡Suscríbete al canal!